Distribuidora MP, el mejor mueble al mejor precio en todo el mes, para mamá, te ofrece 40% de descuento en compras de contado, base y colchón matrimonial a solo 1590, mesa para televisión a 590, mini spring mirage, una tonelada de frío y calor a solo 3.990, por cada 500 pesos de compra participas para llevarte un juego de base, colchón y cabecera matrimonial. Distribuidora MP, el mejor mueble al mejor precio en Fraccionamiento Los Nogales.